Hola mis queridos seguidores y seguidoras, en un videito que les publiqué en Facebook y en TikTok me pidieron la corrección de este pantaloncito elastizado en el posterior y en el delantero lleva pretina, así como lo pueden ver, tiene unos bolsillos acá en los costados y así es como se ve. Como me pidieron el tutorial y lo prometido es deuda, aquí está el tutorial a continuación, les voy a enseñar cómo hacer el trazo de este pantalón. Para iniciar a realizar nuestro trazo vamos a necesitar cinta métrica, escuadra y importante la regla de cadera. Como yo voy a trabajar a escala, vamos a cambiar todo esto por las medidas a escala, que es una regla de cadera a la escuadra y la cinta métrica a escala. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea con el largo del pantalón. Importante, para este trazo vamos a necesitar solo cuatro medidas de nuestro pantalón, solo vamos a necesitar esas cuatro medidas, así que va a ser muy fácil de realizar. Aquí ya tengo la línea de largo del pantalón que mide en total 110 centímetros, ustedes le aplican de acuerdo a su talla, a su largo del pantalón. Vamos a escuadrar la primera línea, que sería la línea de cintura. Entonces vamos a escuadrarla de esta manera. La línea de cintura. Luego, a partir de este punto, que es el punto A, punto de inicio, vamos a marcar el tiro. Y aquí iniciamos con las medidas. El tiro de este pantalón va a ser de 33 centímetros porque es un pantalón talle alto. Y para que les quede así de espectacular, necesitan un tiro alto. Esta es una talla mediana, es más o menos una talla 10, 12 más o menos. Y aquí ya tendríamos lo que sería la línea de el tiro. Listo, esta sería la línea de cintura. Y vamos a escuadrar el largo de nuestro pantalón. Recuerden que el largo es de 110. Listo, entonces acá vamos a colocar que la altura del tiro son 33 centímetros. Listo. Por la línea del tiro vamos a aplicar ahora cuarta parte de contorno de cadera. Esta medida debe ser holgada. O sea que si usted se toma su medida y la medida le da 104, usted le va a aumentar 4 centímetros o 6 centímetros al total para que le quede holgado. Yo le doy estas medidas para que ustedes más o menos se guíen y pues ustedes ya aplicarán sus propias medidas. Pero si usted la quiere realizar con estas medidas que yo le estoy dando, recuerden que es para una talla mediana, una talla 10, 12 aproximadamente. Entonces, desde este punto por la línea del tiro le vamos a aplicar cuarta parte de cadera ya incluyendo la holgura. Entonces vamos a aplicar 27 centímetros. En este caso serían 108 de cadera. Marcamos por acá 27 centímetros. A partir de este punto voy a aplicar de una vez el avance del tiro, que son 4 centímetros. ¿Sí? 4 centímetros. Aquí, por la cintura, puedo aplicar los mismos 27 y luego hacerle la modificación que es entrar 1.5 acá o directamente puedo entrar el centímetro y medio. ¿Sí? Entonces acá marqué los 27, que sería cuarta de cadera y voy a entrar 1.5. Este punto voy a unirlo con este punto. ¿Sí? Y aquí vamos a subir, aquí vamos a subir 4 centímetros y vamos a unir en curva. Unimos en curva. Desde este punto hasta este punto aproximadamente son 1 centímetro, punto 8 o coma 8. ¿Sí? Casi 2 centímetros. Casi siempre me da eso. Miren acá, no sé si alcanzan a ver. 1.8. Listo. Ya tenemos la curva del tiro, llevamos hasta la cintura, ahora vamos a hallar la mitad. Desde este punto hacia el costado. Aquí voy a aprovechar y voy a borrar esta línea que me sobró, aprovechando que estoy trabajando con lápiz. Listo. Ahí no borró muy bien, pero bueno. Ahora vamos a hallar la mitad desde este punto hacia el costado. Entonces acá tenemos 27 y 4 son 31 centímetros. Entonces vamos a hallar la mitad. Vamos a doblar de esta manera. Y aquí hallamos la mitad. Esta misma medida la vamos a trasladar hasta el largo de nuestro pantalón. Y vamos a unir con una línea recta. Esta sería la línea de quiebre o línea de aplome de nuestro pantalón. La línea de aplome es muy importante para que la pierna del pantalón no se nos vaya a torcer. ¿Listo? Entonces recuerden, hallamos la mitad desde este punto hasta el costado. Marcamos la mitad. Y esta misma medida la vamos a aplicar hasta el largo de nuestro pantalón. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a formar acá la amplitud en la bota de nuestro pantalón. Aquí podemos aplicar esta misma medida. La vamos a aplicar a este lado. ¿Sí? Aquí lo dejamos así. Y por acá vamos a aplicarla recta. Vamos a llevar una bota recta desde la cadera. Totalmente recta sin hacerle ninguna modificación en la parte del largo. ¿Sí? Por eso les dije, vamos a usar pocas medidas. Ya teniendo este punto de esta manera, vamos a ensayar la cintura. En este caso la cintura es de 22 centímetros. ¿Sí? Entonces desde este punto hacia el costado vamos a aplicar estos 22. Desde este punto hacia arriba vamos a medir desde 5 hasta 6 centímetros. Aquí voy a medir 6 centímetros. Subo 6 centímetros desde la cadera. Y ahora vamos a unir con la regla curva, colocándola de esta manera, la parte más curva hacia la cadera. Y vamos a unir con el entalle de la cintura. ¿Listo? Aquí ya entallamos la cintura. De aquí hacia abajo nos queda igual. Y voy a aprovechar y voy a bajar desde este punto un centímetro y medio. Puede ser de un centímetro a centímetro y medio. Desde aquí hacia abajo. Y voy a marcar con mis reglas con la parte más recta. ¿Sí? Esta parte la vamos a descortar en el delantero. Ahora vamos a recortar por la parte de afuera. Por acá. Por aquí. Todo nuestro pantalón. Aquí también. Esta parte la vamos a eliminar. Vamos a recortar por acá todo el contorno. Aprovecho para contarles que este trazo no tiene margen de costura. No tiene margen de costura. Así que debemos al momento de cortar el pantalón agregarle margen de costura por todos lados un centímetro de margen de costura. Así que no se les vaya a olvidar. Todos los patrones que yo hago no tienen costura. Y aquí ya tenemos nuestro delantero. Nuestro básico delantero. Miren que aquí no le he quitado esta parte. El centímetro y medio. No se lo he retirado. Porque antes vamos a calcar este patrón para realizar nuestro posterior. Ya calcamos nuestro patrón. Como pueden ver. He prolongado las líneas del tiro. Y la línea del largo lo prolongué. En la parte superior no marqué esta pinzita. Que es la del delantero porque no la vamos a necesitar. Entonces vamos a transformar este delantero en un posterior. Por esta línea que prolongué vamos a agregar. Recuerden que aquí agregamos 4 centímetros. Entonces de aquí hacia afuera vamos a marcar una medida de estas que son 4 más la mitad que serían 2 serían 6. Entonces vamos a agregar 6 centímetros desde este punto hacia afuera. Aquí agregamos 6 centímetros. ¿Listo? 6 centímetros. Y esta línea la vamos a prolongar. Entonces voy a tomar la regla de esta manera. Y vamos a subir. ¿Cuánto vamos a subir acá? Vamos a subir 3 centímetros. Solamente 3 centímetros. Subimos 3 centímetros. Y esta línea de la cintura también la voy a prolongar hacia el costado. ¿Ok? Entonces, desde este punto a encontrarme con la línea del costado voy a marcar una cuarta de cadera. Que en este caso son 27 centímetros. Entonces, desde acá donde subí los 3 a encontrarme con la línea que acabé de prolongar cuarta de cadera. O sea, 27 centímetros. 27 centímetros. Aquí voy a unir con una recta. De esta manera. Y este punto lo voy a unir con la cadera. También en línea recta. Si ustedes ven que al colocar la regla desde este punto hasta la cintura les queda un ángulo. Aquí en esta parte vamos a hacerlo así. Aquí. Si ven que les queda mucho ángulo aquí. Ustedes lo van a llevar un poco más abajo. ¿Sí? Unos 8 o 10 centímetros más abajo. ¿Sí? Que es lo que yo voy a hacer en este momento. No me quedó tanto ángulo pero es para que ustedes vean el ejemplo. ¿Listo? Miren que acá me quedó más o menos unos 8 milímetros saliendo. Aquí en este punto. ¿Listo? Entonces este ya sería nuestro posterior. Aquí vamos a unir con una curva pero antes vamos a salirnos 2 centímetros desde la parte más curva hacia afuera. Nos salimos 2 centímetros y luego sí vamos a formar la curva del trasero o posterior. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Desde acá me salí 2 centímetros. Y ahí lo llevo así. Aquí ya tendríamos la curva posterior. Ya teniendo terminada la cintura. La parte del tiro. Vamos a irnos acá en la parte de abajo y vamos a sacar 2 centímetros. Aquí. ¿Listo? Aquí vamos a bajar aproximadamente unos 25 centímetros y hasta este punto vamos a sacar también 2. Así. Y vamos a llevar en línea recta hasta los 25 centímetros. Recuerden de aquí hacia abajo bajé 25 aproximadamente. Pueden ser 20, 22, no tienen que ser exactos. No se preocupen si es 1 o 2 centímetros menos, no pasa nada. Y con la regla de cadera vamos a unir los 2 centímetros con el tiro. De esta manera. Miren qué fácil. Estamos trabajando con pocas medidas. Muy sencillo. Listo. Aquí ya tendríamos nuestro posterior. Ya no tenemos que hacerle nada más por el momento. Ahorita lo vamos a transformar y ya vamos a ver lo que le vamos a hacer. ¿Listo? Esta línea que era la del delantero, si quieren la pueden borrar. Si ustedes están trabajando con lápiz, la borran para que no se vayan a confundir. Luego para ir a cortar el patrón. ¿Sí? Esta también la podemos eliminar. Este borrador la verdad no me está sirviendo mucho. Pero bueno. ¿Listo? Hay más o menos. Si ustedes quieren pueden hacer el posterior en otro color para que se denote la diferencia. Bueno. Ya tenemos nuestro posterior de esta manera. Vamos a empezar a transformar el delantero. Primero vamos a transformar el delantero. Entonces. Al delantero le vamos a quitar esta partecita aquí del centímetro y medio que bajamos. Esto es para que no nos quede tan alto en el centro delantero. ¿Listo? Recortamos. Y aquí le vamos a marcar el ancho de la pretina, el ancho deseado. En mi caso yo le marqué 7 centímetros. Entonces vamos a bajar paralelos a la línea de cintura. 7 centímetros. Yo hago así varias marquitas. Es un poquito más demorado, pero queremos que la pretina nos quede igual. Ahora sí, vamos a unir esos puntos con una semicurva leve. Bien. Aquí importante vamos a marcar centro y costado. Y acá esta que sería la cintura. Este le vamos a colocar que es delantero. Para que no nos vayamos a confundir. Listo. Entonces aquí vamos a retirar la pretina. Aquí no la voy a retirar toda, la voy a dejar así, pegadita para que no se me vaya a confundir. Listo. Hasta ahí vamos bien con la transformación. Ahora, voy a tomar el patrón y lo voy a llevar hasta la línea de tiro de esta manera, doblando así. Y aquí voy a hacer una marca aquí en el papel. Posteriormente ustedes pueden trazar una línea. Si desean. Pueden trazar una línea. Y vamos a hallar la mitad desde la línea del tiro hasta la línea que acabamos de marcar. Esto es aproximado. Aquí me da 38, la mitad serían 19. Aquí en este punto. ¿Sí? Serían desde la línea de tiro hacia abajo 19. Vamos. Recuerdan que aquí subimos 6 centímetros, ¿no? 6 centímetros para lo que sería la altura de la cadera. Entonces, este punto que acabamos de hacer, lo vamos a unir con los 6 centímetros de la cadera. Y este punto con el tiro. De esta forma. Aquí. Así. ¿Listo? Miren cómo quedó esta línea. Así nos debe quedar. No la vamos a llevar hasta aquí, hasta el tiro, sino que la vamos a subir hasta la línea de cadera. Aproximadamente 5 o 6 centímetros por encima de la línea del tiro. Ahora vamos a recortar de abajo hacia arriba hasta este punto. Y de aquí nos vamos a ir hacia el tiro y hacia el costado. ¿Listo? Vamos a ver. Ese corto. Llegamos ahí. Y paramos. Y vamos a continuar en diagonal hacia el tiro y en diagonal hacia el otro lado o hacia el costado hasta la línea de cadera. Hasta el punto de la cadera. Miren cómo nos debe quedar. ¿Listo? De esa manera nos debe quedar el patrón. Vamos a tomar un papel. El papel puede ser un papel completo o puede ser un pedazo de papel para dar la amplitud. Entonces, aquí vamos a tomar el patrón. Aquí en esta parte, miren lo que voy a hacer. Aquí voy a colocar una cinta para fijar este punto, este pico que nos queda acá. ¿Para qué? Para luego hacer la siguiente línea. Me voy a guiar por la línea de aplome, o sea, esta línea. Y voy a prolongarla hacia el largo del pantalón. Marcamos bien que se note fijando esta parte, ¿no? Aquí la amplitud que usted lee en el pantalón en la parte de abajo es opcional. Yo le voy a decir lo que yo le agregué al pantalón que ya vieron que yo realicé. Yo le agregué desde la línea hacia cada lado 4 centímetros y medio. ¿Sí? Pero pueden ser 5, 6, 7, dependiendo. Entre más amplitud le den, más te la van a ocupar. Entonces, marcamos. Hacia este lado, 4 centímetros y medio. Y hacia el otro lado, 4 centímetros y medio. ¿Listo? Y ahí vamos a posesionar este punto. Cuidando de que acá nos quede bien, que no se nos vaya a torcer acá. O sea, que no vaya a pasar esto. Si me explico, miren lo que se hace acá. O que no vaya a jalarlo hacia abajo. ¿Sí? Que quede planito. Entonces, lo voy llevando. Y ahí, en ese punto donde se encuentre con los 4 y medio que marqué, vamos a fijar. Lo hacemos con cinta o con pegamento, como ustedes deseen. ¿Listo? Ahora llevamos el otro también. Yo le coloco la mano acá y lo voy girando. ¿Sí? Para que no se me vaya a mover. Así. Como les digo, la amplitud es de acuerdo al ancho que ustedes le quieran dar al pantalón. Yo les estoy dando las medidas que yo utilicé para el pantalón que ya les mostré. ¿Listo? Entonces acá, nuevamente, fijamos con cinta para que no se nos esté moviendo. ¿Ok? Listo. Y aquí ya tendríamos la transformación de nuestro pantalón. En esta parte, vamos a unir con una semicurva, pero muy leve. No lo voy a hacer en línea recta porque esta parte queda como semicurva, pero muy, muy poco. ¿Listo? Listo. Y aquí ya podemos recortar nuestro tarazo. Entonces vamos a recortar. Aquí si quiero me puedo ir por acá, por un punto, hacia adentro. Aquí también vamos a quitar el papel sobrante. Por este lado también. Podemos recortar al ras o podemos quitar solamente el sobrante de papel. Listo. Miren cómo nos debe quedar. Así nos debe quedar nuestro patrón. Como les digo, la amplitud es la que ustedes deseen. Y aquí tendríamos por separado la pretina y el pantalón. Ahora vamos a hacer la transformación de nuestro posterior. Entonces, para esto también voy a ocupar un papel. Pero antes, antes de hacer la transformación, voy a agregar acá una medida para el elástico. En mi caso, yo le coloqué a este pantalón un elástico de 6 centímetros. El ancho que ustedes le quieran colocar es opcional. Pueden ser 5, 6, 7 centímetros. Máximo hasta el ancho de la pretina. ¿Sí? Como pueden ver aquí está ancho, pero recuerden que yo estoy trabajando de escala. Entonces, este es el elástico que yo le agregué al pantalón. Entonces, dependiendo el ancho que ustedes vayan a utilizar de elástico, en mi caso 6 centímetros, yo le voy a subir 6 centímetros desde esta línea. Entonces, aquí vamos a marcar 6 centímetros paralelos a la línea de cintura. Y aquí voy a unir con una línea recta. Y luego voy a recortar por este punto. Ahora vamos a doblar por la línea de cintura, por la línea original. ¿Sí? Vamos a doblar esta parte que va a ser, esta parte va a ser la que va a arropar el elástico. ¿Sí? Y luego de haber doblado, vamos a recortar el patrón. De esta manera. Si aquí en este punto se les forma un ángulo, ustedes lo van a desvanecer utilizando la regla curva. ¿Sí? La idea es que queden líneas continuas, que no queden ángulos. Entonces, ustedes lo desvanecen ahí un poco y hacen el corte como lo pueden ver en el momento. Aquí recuerden, doblamos. Y así es como nos debe quedar. No sé si alcanzan a apreciar, pero aquí en el costado, esta línea queda como inclinada hacia acá. Y aquí queda inclinada hacia este lado también. O sea, esto es lo que llamamos efecto espejo. Para que al momento de confeccionar no nos haga falta tela. Si yo corto esta línea recta, me va a faltar tela y voy a tener inconveniente. ¿Listo? Así es como nos queda. Entonces recuerden que aquí le agregué 6 centímetros, pero pueden ser 5, pueden ser 7. Les recomiendo que no sea tan angosto tampoco el elástico, ¿no? Entonces, de 5 a 7 está bien. Bueno, ya tenemos aquí el posterior. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el delantero, que fue doblar hasta la línea del tiro. Aquí doblamos. Y acá entonces vamos a hallar también la mitad. ¿Sí? Que son 19 centímetros desde la línea de tiro hacia abajo. Y vamos a hacer la misma operación que hicimos. Desde este punto hacia el tiro. Y desde la cadera subimos 6 centímetros. Y llevamos este punto hacia la cadera. ¿Listo? Y vamos a cortar lo mismo que hicimos con el delantero. Importante que rectifiquemos esta medida. Normalmente nos da igual, pero de todas maneras es mejor rectificar. Entonces, colocando el patrón delantero sobre el posterior, aquí, desde abajo, desde la bota hacia arriba, vamos a verificar esta medida. ¿Listo? Miren que ahí me queda exacta. Si a ustedes le sobran 2 o 3 milímetros o medio centímetro, se lo van a quitar al posterior. Pero aquí me queda igual. Ahora vamos a hacer el corte. Lo mismo que hicimos con el delantero. Es el mismo procedimiento para ambos lados. ¿Listo? Así es como debe quedar. Ahora tomamos el papel. Y sobre el papel vamos a acomodar el patrón. Entonces, misma operación. Fijamos aquí el pico del centro. Prolongamos la línea de aplome. Y a cada lado le vamos a dar la misma amplitud que le dimos al delantero. Entonces, vamos a marcar. 4.5 para un lado. 4.5 para el otro. 4.5 Y 4.5. ¿Listo? Y entonces hacemos lo mismo. Acomodamos y ahí vamos a empalmar esta parte. Miren lo sencillo que es la transformación. Esta es la primera vez que les enseño esta transformación. Ya habíamos hecho varios pantalones palazo, pero con diferente técnica. Aquí también hacemos lo mismo y lo llevamos hasta ahí. Cuidando de que no se nos vaya a deformar en el tiro. Colocamos mucha cinta para que quede fijo. Ustedes como van a trabajar a escala real, pues van a necesitar mucho más cinta, mucho más papel, etc. Y ya lo que nos queda es hacer la curva, la semicurva en esta parte para unir. Y listo, hacemos lo mismo recortando. Aquí en esta parte va a tender a hacerse un ángulo. Entonces también vamos a desvanecer este ángulo, ¿ok? Colocan la regla así. Y tratan de que ese ángulo quede desvanecido. Aquí voy a colocar muy buena cinta para agregar esa parte. Y recortamos. Recortamos nuestro patrón. Y ya está. Y listo. Este sería nuestro posterior. ¿Ok? Esta sería la parte que va elastizada. Aquí no le vamos a quitar nada en la pretina porque en la parte de atrás va a ir elastizado. En el delantero va a llevar pretina. ¿Ok? Aquí, en esta parte, lo que podemos hacer es diseñar nuestro bolsillo. Entonces voy a diseñar el bolsillo y ya ustedes lo calcan en otro papel. Entonces acá vamos a agregar el bolsillo desde la cintura, desde este punto. No incluyendo la pretina, sino desde este punto hacia abajo vamos a medir 15 centímetros. Aquí, en esta parte, va a ir la boca de bolsillo. La profundidad del bolsillo lo pueden llevar hasta el tiro o un poco más abajo. A mí me gusta bastante larguito el bolsillo. Entonces lo voy a calcar así de esta manera. Voy a hacer un rectángulo y lo voy a llevar hasta la línea de aplome. ¿Ok? Entonces este sería el bolsillo. Por la línea de aplome, aquí desde la línea del tiro bajé 5 centímetros. ¿Sí? De aquí bajé 5. Y aquí sería el bolsillo. Y aquí iría la boca de bolsillo que va cosido al borde. Va a ser un bolsillo lateral pegadito a la costura. ¿Ok? Ya en la confección, ya les indicaré cómo va esta parte. ¿Ok? Entonces ya aquí calcaríamos el bolsillo. Esta parte del bolsillo me gusta hacerla a doblez. Eso lo veremos también en la confección. ¿Listo? Entonces así es como se ve nuestro patrón de pantalón. Espero que les guste, que lo sepan aprovechar. En lo particular me pareció muy lindo este pantalón. Así que próximamente estará a la venta este pantalón. Así que si desean adquirir uno, ya saben, aprovecho para hacer la publicidad. ¿Listo? En la talla que ustedes deseen. Entonces, no siendo más por el momento, me despido. Bendiciones. Chao, chao.